Varios son los momentos que quedan grabados en tu mente. Varios episodios de tu historia son los que permiten que avances o que por el contrario se bloqueen tus proyectos. De esos momentos, uno de ellos es el transgeneracional, todo lo vivido por las personas que estuvieron antes de ti. Otro momento es ese antes de concebirte esa concepción y hasta el nacer, incluidos los primeros años. Todo aquello que vivió mamá, pues tú también lo tienes allí, grabado en tu mente inconsciente. Y otra etapa fundamental es hasta tus siete años, toda esa infancia, cómo la percibiste o más bien, cómo la interpretó tu niña, tu niño interno. Es así como quedó grabado y lo que hace que hoy por hoy puedas sentir angustia, puedas sentir tristeza, puedas sentir una serie de bloqueos que pueden ser inexplicables para ti. Por eso, desde Vibre Conexión traemos para ti el nuevo ciclo Memorias de Infancia. Mi nombre es Mónica Bectancourt y me encantará contar contigo en estos espacios que amorosamente hemos diseñado para ti.